El mundo está ante una ola de enfermedades constantes que perjudican seriamente a nuestros seres queridos y a nosotros mismos día a día. Y aunque tomamos distintos tipos de vitaminas y cuidamos nuestros horarios de sueño y nuestra comida, se nos olvida lo más importante, cuidar nuestra mente y aprovechar el poder que tiene para poder mejorar nuestra salud. Y por ello mismo, Wim Hof, o como lo conocen a nivel mundial, The Iceman, un atleta irlandés famoso por su resistencia física y por sus técnicas inusuales que han ayudado a miles de personas a volver a tener la salud que deseaban, te enseñará sus secretos para fortalecer tu sistema inmunológico naturalmente y no volver a enfermarte. Vivimos en un mundo donde hay todo tipo de curanderos falsos y programas dudosos de medicina alternativa que dan soluciones muy raras y que es casi imposible que muestren los beneficios que realmente prometen, por lo que hay que esforzarse en determinar entre todos ellos quienes realmente aplican sus propios consejos y hasta dónde los han llevado, como Wim Hof, el cual ha desafiado la lógica una y otra vez con su método, el cual ha sido aprobado por múltiples estudios científicos. Este hombre tiene el récord mundial por haberse sumergido en hielo durante casi dos horas sin que su temperatura central cambiara ni un poco. Escaló el monte Kilimanjaro tan solo en pantalones cortos, corrió un maratón en el desierto sin tomar nada de agua. Aún estando dentro de un laboratorio, ha probado que puede resistir enfermedades usando el poder de su mente, pues en 2011 fue parte de una prueba donde le inyectaron medicinas que estaban testeando para ver sus efectos secundarios y fue la única persona que pudo resistir fiebre, decaimiento y otros efectos secundarios, sin tomar ni una sola pastilla ni verse totalmente enfermo. Y tú también puedes hacer cualquiera de estas cosas que él ha logrado. Todo esto es gracias a su propio método en donde ayuda a otras personas a desarrollar su mismo sistema inmunológico, el cual se compone de varias técnicas que se basan en la práctica de respiración, la inmersión en frío y el enfoque mental. A continuación te explicaremos la primera de las técnicas de Wim Hof, la cual lo ha llevado al éxito mundial por su efectividad a la hora de generar mayor resistencia física e inmunológica. Primer paso. Respiración. El primer paso para realizar la primera de las técnicas del método Wim Hof es tomar de 30 a 40 respiraciones. No importa si decidimos inhalar por la nariz o por la boca, solo tenemos que asegurarnos de hacerlo profundamente y luego exhalar aproximadamente 3 cuartos de nuestro aire. Luego de haber terminado de inhalar y exhalar rápidamente 30 veces, debes de inmediato en la última repetición retener tu respiración durante el tiempo por el cual te sientas cómodo, aunque debe de ser lo suficientemente largo para hacerlo un desafío. Pero esto dependerá de tus capacidades pulmonares. Este circuito debe ser repetido 3 o 4 veces cada día. Hof recuerda que es importante realizarlo en un ambiente donde estemos tranquilos con nosotros mismos y donde no haya peligro cerca, ya que existe la posibilidad de que luego de haber terminado este ejercicio nos maremos un poco, por lo que no debemos realizarlo si estamos en el auto o en otro lugar donde no tengamos la posibilidad de descansar durante el proceso. El éxito mundial que tuvo la primera fase del método Wim Hof es por los excelentes resultados comprobados que nos otorga este circuito con solo tres días luego de su aplicación, gracias a que puede mejorar el sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de manejar el proceso inconsciente del funcionamiento vital de nuestro organismo. En pocas palabras, activa varias zonas de nuestro sistema nervioso y nos segrega adrenalina, la cual es importante para soportar condiciones físicas extremas y cambios bruscos en nuestra psique. Al respirar tan rápido, nuestro ritmo cardíaco empezará a subir, nuestros vasos sanguíneos se contraerán y nuestra presión arterial y temperatura inán en aumento saludable, que genera la producción de ATP, el responsable del consumo de energía en nuestro organismo. Para no confundirte mucho con explicaciones científicas, solo tienes que saber que esta técnica hará que nuestra circulación sanguínea se vea triplicada durante un breve periodo de tiempo, gracias a la gran cantidad de oxígeno entrando a nuestro organismo, a la vez que liberamos dióxido de carbono. Por la gran cantidad de oxígeno que estamos consumiendo, es importante destacar que no podemos excedernos los primeros días de práctica, ya que es común que nuestro cuerpo no esté acostumbrado a una intervención tan profunda, por lo que podemos presentar mareos e incluso desmayos, pero si lo vamos practicando poco a poco, tendremos grandes avances físicos en poco tiempo. De hecho, Hoff recomienda que si luego de haber hecho un circuito de su técnica de respiración, te sientes mareado o con una sensación rara en la cabeza, debes parar y esperar unos minutos antes de intentarlo nuevamente. Segundo paso, inmersión en frío. La segunda técnica del método Wim Hof para mantener un sistema inmunológico que permite estar libre de problemas cardíacos, respiratorios y psicológicos, es la ducha fría. La intención es activar todos nuestros músculos y sistemas nerviosos para hacerlos resistentes a los cambios bruscos. No estamos hablando de una ducha temprano en la mañana en tu regadera. Para esta técnica, necesitaremos un lugar donde podamos sumergirnos totalmente con agua con hielo. Así como lo oyes, ve a tu bañera y llénala completa de agua, luego agrega algunos hielos que tengas en tu refrigerador y date una sumergida por dos o tres minutos. Esta práctica debe realizarse luego de haber tenido un buen rendimiento con la técnica de respiración anterior, ya que para sumergirnos y no tener problemas, necesitaremos estar bastante avanzados en cuanto a nuestro nivel de resistencia cardíaca y respiratoria. Los primeros días es ideal que antes de sumergirse en la bañera nos metamos a la ducha y nos demos un buen baño de agua fría para que nuestro cuerpo se acostumbre lentamente a estas nuevas temperaturas a las que estamos sometiéndolo y no se torne peligroso, ya que el choque de temperatura que hay al meterse a la bañera sin estar previamente mojado puede ser peligroso. Puedes realizar esta sumergida diariamente, no por más de cuatro minutos. Un consejo que nos da Huff es que para superar el frío al cual estamos sometidos durante estos tres o cuatro minutos, la clave es respirar profundo, cerrar los ojos y relajarse mientras enfocamos nuestros pensamientos en lo que queramos, ya sea nuestra mascota o cualquier persona que sea importante para nosotros, y es mucho mejor si nos concentramos en mantener nuestra respiración. Pues dice que el poder de la mente es tan increíble, que con solo distraer a nuestro cerebro de lo que está pasando, es suficiente para no sentir el frío pasar por nuestro cuerpo. Además de darnos el beneficio de aumentar nuestra circulación sanguina y nuestro ritmo cardíaco, que es parecido al efecto que tendríamos si vamos a correr por la mañana, pero con un poco más de intensidad, nos está dando la posibilidad física y mental de soportar estos cambios drásticos que no están en nuestro día a día. En resumen, nos prepara para superar grandes obstáculos y nos da disciplina. Por ello, también nos enfocamos en los beneficios psicológicos que puedes desarrollar gracias a todo el compromiso que se necesita para cumplir con esta actividad de manera diaria. Y sabemos que Huff no miente gracias a que su método ha sido investigado varias veces por múltiples científicos, con mención honorífica en la Universidad de Minnesota, donde se comprobó que la práctica constante de estas actividades puede favorecer la mejora de la regeneración corporal y la consiguiente rápida descomposición de la basura que genera nuestro metabolismo, permitiendo que nuestro proceso digestivo sea mucho más fácil y que los nutrientes se absorban mejor. También ayuda a la quema de grasas, y no cualquiera, sino a la de tejido adiposo blanco, la cual es la base fundamental de acumulación de grasa del cuerpo, que está especialmente alrededor del corazón y que nos causa tantos problemas, y también ayuda a producir tejido adiposo marrón, el cual es beneficioso para nuestro cuerpo, ya que se encarga de producir calor dentro de nuestro organismo. Tercer paso. Concentración. Es importante tener paciencia e ir poco a poco en cuanto al método Wim Hof, ya que cada una de las pruebas, aunque sean fáciles, tienen un gran nivel de dificultad si eres un principiante, por lo que tómatelo con calma, sé disciplinado y con ello llegaremos al tercer y último peldaño del método Hof, la concentración. Podríamos decir que este es el paso más fácil para lograr el éxito, pero resulta que no. Aunque se muestra de último, es la base fundamental para que la técnica de respiración y la terapia de frío puedan tener total éxito. Si al realizar la técnica de respiración no nos esforzamos por concentrarnos en nuestro cuerpo y crecimiento mental, no tendría ningún sentido. Es como meditar sin prestar atención a lo que estás haciendo. Simplemente mantendrías un beneficio ligero meramente físico que no te resultaría en nada impactante a largo plazo. Al igual que si dejamos que el frío altere nuestra respiración y que nos venza su fuerte efecto en nuestro cuerpo, lo cual se resumiría solo a pasar un mal rato en una ducha muy fría. Todo esto tiene éxito únicamente gracias a la concentración y disciplina. Durante todas las fases del método Wim Hof, debemos permanecer totalmente concentrados en nuestro objetivo, en cómo se siente nuestro cuerpo, en los beneficios que obtendremos luego de haber completado con el reto, y cómo la energía y adrenalina corre por nuestras venas mientras estamos siendo parte del proceso. Los pensamientos negativos que te incentivarán a rendirte serán constantes, sobre todo cuando tengas que hacerlo diariamente y no sientas beneficios los primeros días. Pero la concentración y la disciplina será todo lo que te lleve al éxito, a medida que pase el tiempo. Pues realizar estas técnicas de manera constante es la clave para poder mantener sus beneficios. Cada dos semanas no es suficiente para que puedas tener resultados realmente efectivos. La clave siempre es mantener la disciplina incluso en esos momentos que no queremos, y en los que el tiempo nos es escaso, pues así se genera el verdadero beneficio. Con todas estas técnicas se te otorgará ese sistema inmunológico sano que tanto necesitas tener, una resistencia física superior que te permitirá hacer nuevas actividades y tener tanta dificultad, como subir las escaleras, caminar largas distancias, practicar nuevos deportes que te exijan un poco de resistencia física, y todo con solo mantener unas simples prácticas que no te llevarán ni 5 minutos para realizarlas. Solo queda de tu parte poner la suficiente motivación y disciplina para poder lograr tus objetivos. ¡Terminamos! Déjanos saber qué opinas de esta técnica en los comentarios. Recuerda compartir el conocimiento y suscribirte activando la campanita. Gracias y hasta la próxima.